Grupo Cero Televisión 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Tener la guitarra afirma 8 ¡Ingour! ¡Gracias! ¡Piecie! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A veces me pisa los tardes pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamen amor de pasados o muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumana, pero llegar a los cien años no costará casi nada. La bebé me pisa los tardes pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amor de pasados o muertos queridos para conversar. Y si se me perra, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor a rato. La bebé... La bebé... ¿Por qué? 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 Sin... Sin gafas porque si no lo vemos. Vamos a hacer una canción que se titula... La move existe y la libertad. La... La 쉽iza ... La... La nacda ... La sun. La arabica ... Y el bien de los días a venir Después de su tomber sur la guerra y sus ravajes La libertad de mis noix entre mis noix Y este beau visaje de souvenirs Se visaje evapolé lentement entre les yeux de la mort Entre les yeux de la mort Des cris désespérés sortant d'un plan L'appelant pour l'avenir au froid Y el obstinu va falle inaccessible de cieux Ortonne de tuer Nous ne savons pas encore Nous ne savons pas encore Qui est vivant et qui est mort Autour de nous La liberté continuait à voler librement Et en volant Pour vivre Pour vivre il a fallu Se remplir La tête énorme d'illusions Pour vivre il a fallu Cesser de vivre Un être déchiré Un être déchiré Et cherché Et cherché aux amours De liberté L'humanité Tout ce qui Qui n'existe pas Il n'existe pas Silence C'était la seule chose qu'il demandait Crier fut l'unique désir Criant et devenant muet Pour ne pas mourir Pour ne pas mourir Pour ne pas mourir Le vent aimé sans la tête Pour ne pas mourir Pour ne pas mourir Pour ne pas mourir J'ai voulu voler comme les oiseaux Qu'on y est qu'on me lèvait J'ai voulu être Dieu Et je mourrais de faim avec les affamés Et j'ai voulu être des millions Et je pleurais avec les désespérés Parce que pleurer est un souvenir de l'homme inouïa La joie m'a transpercé jusqu'aux os Quand j'ai opposé mon premier verre à l'amour Cher mort, cher mort Malgré toi, malgré moi La vie continue Après la catastrophe, j'écris des verres Et je fais l'amour parce que l'amour Fait aussi la guerre Grandissant contre tout Ambition dans tout ce que je prononce J'ai vu des ailes, des bougies électroniques Des moteurs supersoniques Oh mon champ Oh mon champ Oh mon champ Et en grandissant J'ai fait des verres et mes verres en grandissant Tu m'avis Tu m'avis 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 Reggaeton ? Reggaeton ? Non, c'est un peu Non, c'est un peu Non, c'est un peu Oh Oh hoy en Valencia el maestro Valencia extrañaba a la cieguita hace mucho que no escucho la cieguita la mamá no podía jugar después la cieguita se moría la cieguita está en tu repertorio se sueló la cieguita está en tu repertorio no sé qué estoy haciendo acá tengo que estar en la cama ¿ah, sí? sí mi generosidad me va a matar sobre todo cuando estoy con gente y no generosa conmigo no me tiene en cuenta perdón, estoy bromeando algo así como la concha de mi madre es una broma la concha de mi madre porque está muerto te dije el otro día mi madre bailaba con el cachafás dice mire que yo soy familiar del cachafás y no tengo registrado es que se llevaron ese cruz a la tumba porque el cachafás está muerto no sé qué ¿no? 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 persigue la mala suerte, otro día la luna en el casino y un empleado del casino fue y le contó a Amelia que yo había ganado pues fíjate que delito que cometió el tío ¿no? ¿cuál fue el delito? yo gané, él me dio ganar y viene a Amelia y le cuenta que yo había ganado es un delito lo que ves en su trabajo en el casino se lo puede contar a tu mamá a tu novia, pero no a otro jugador elito total todavía no me encaré ¿quién era? Fernando a Amelia los conoce a todos ¿qué? ¿qué? yo sí que les conozco a todos pero digo que no me a todos Clemence me cree conocedora de todo y de todos ¿qué le creen? que conozco todo lo que piensa y todo ¿qué le creen? que pienso que siempre se dice Amelia, ¿cómo se llama? Amelia que está al tanto de los nombres de los personajes del casino de los nombres vida y milagros de los nombres no, es de de algún lugar viene ya sabes son interpretaciones no, son psicoagrista y después van al casino y tienen el consultorio sentimental ajá el consultorio de Berta ¿qué? el consultorio de Berta estoy contento de tanto haber amado de tanto haber llegado al confín de los besos contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio al vivir lujurioso de la carne y el fuego la expendida y loca pasión de las palabras contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manchadas por amor fue un siglo de locura crecimos en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llegó hasta la riqueza la necedad y la bella locura poblaron monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alba poblando los silencios en su afán de morir el hombre intentó virus que ataca con fervor el pensamiento después hay que decirlo en el corazón de la música este siglo se rompió la guitarra el violín de las guerras fue el lamento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor la trompeta fue aullido y el aullido fue canto hasta el saxo bramaba alguna piedad hubo tambores de locura este siglo que explotaban sonando como esferas de luz fue un siglo de locura crecimos en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llegó hasta la riqueza la necedad y la bella locura poblaron monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios en su afán de morir el hombre intentó virus que atacan con fervor el pensamiento ¡Bravo, bravo, bravo! Esta letra es anticipatoria al COVID, ¿eh? ¿Qué? Esta letra es anticipatoria al COVID, ¿no? Sí que buscara con el mundo ¿Está mal ahora? A ver si se despertó Está mirando el espectáculo Está mirando el espectáculo Está mirando el espectáculo A ver si viene Bueno, ¿algún baile más? Venga ¡Déjate ahí, ¿no? Hola ¿Cómo vas? Un hombre en solitario No es Pero si el Danu No me jade Mejor Le jade No me jade ¡Hola! No se siente No se siente No se siente ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Hay dos libros de tango, los tenés los dos vos, no? No, uno tiene uno en la mesita Dale, dale, dale Me voy a poner puló Si Me cante algo 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 Mi padre es una de acá, me da el paso Queda dos Si Y la patroncita que va a hacer? No, 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 no No hay nada Mejor que le dejes el pie, eh? Escucha mucho el micro cuando lo haces No sé, no, es tan insensible ¿Ves? Mi padre es una carne abierta al sol Un poema de Miguel Oscar Menaza De la patria de un poeta La patria de un poeta Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste inconfortable Máquina de occidente Nacir De dos seres agónicos Quiero decir Una combinación Imposible Nacir feroz, atónico, silvestre Fui Desde el comienzo Un incalculante error En torno a tu feliz des Y explote también contra mi vida Volando en pedazo Soy el que agranda El universo El que le quita Los límites al ser Y volando Aérea luz Astro de los encuentros Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste inconfortame Máquina de occidente Máquina de occidente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste inconfortame Máquina de occidente Te pasaste Te pasaste mucho Ay, ay, ay Bueno, estáis en directo Te pasaste, sí Madre mía, acá no iría a verte, maestro, de verdad ¿Cuánto hay que aprender de ti, eh? ¿Cuánto hay que aprender de ti? ¿Cómo? ¿Cuánto hay que aprender de ti? Sí Y no hay tantos maestros, eh Blancayos están en las de gente Pero poca gente de la cárcel Quedan pocos, solo maté a todos Uy, uy, uy Qué vale Crítame esta rudita que tengo, guacha Muy bien, gracias Ahora Qué poder es de la prensa amarilla, de la prensa Qué poder, eh Pero la poesía puede más Subirte en todo Ya no estamos en tiempos sombríos, como decía Brecht, ya estamos en la noche total En la oscuridad Que ya pasamos los tiempos sombríos Sí, sí, pero ya hemos sido a más oscuros todavía Cambiábamos de zapato como de país, sí Sí, pero ya no tenemos ni zapatos Sí, pero ya no tenemos ni zapatos Sí, pero ya no tenemos ni zapatos La caquerota, turmisele andar Me è comparetaré la rossa a primavera La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la. Impacté a un banjero, ¿viste? Pero en total, estuve encerrado en una habitación, una hora y media. En total, estuve en otra, mirá, el tipo quedó sederado. Encima llegó esta y me dijo, maestro. Y yo dije, maestro de qué dijo el tipo. De vida y de libertad. De varios rubros le dije. Quedó turulazo. Me tiene que hacer una tarjeta. Y le dijo a ella que se va a llamar por teléfono que a lo mejor viene a traérmela. Lo chiflé. Me ha impactado, decía, voy a averiguar quién es usted, voy a averiguar quién es usted, decía. ¿Por qué lo dijiste? No, Virginia. Ah. Lo libros hace Virginia. Le digo, va, página, no, le dé la página. Yo no sé ni cuál es. ¿Cuál es la página? ¿Tu página? ¿Cuál es? www.miguelmenaza.com Ah. ¿No vas a poner todo tu libro? El poeta del tango. Cuando venga... Lo digo porque es una súper presentación. Claro, claro. Tú dice. Porque no le di el libro del poeta del tango. Ah, por cierto. Claro. Para Pedro. En vez de tarjeta de presentación, libro de presentación. Claro, claro. Eso ya es. Para hacerse un jovenzuelo, che. Sí, así se va. Sí. Va a salir más, ¿eh? Sí, bueno, ya no doy a más. Tienes cuidado. Voy a tener que comprar vitaminas para tantas paráticas. No, pero el peluquero me lo dijo que has entrado de abuelo y has salido de nieto, ¿no? ¿Cómo? Que el peluquero me dijo que había entrado de abuelo y había salido de nieto. La verdad. Era joachísimo. Claro, es que aprender de amenaza mantiene siempre el espíritu joven. Y el cuerpo también, ¿no? Pero... El espíritu sí, pero los pies viejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo me lo voy creyendo, ¿viste? La gente me va diciendo esto. Que joven que está, que yo me lo voy creyendo. ¿Qué ves? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Viste más? Pero tu poesía siempre es algo vivo y fresco, ¿no? Siempre es algo lleno de vida, lleno de energía. Soy un poco vitalista. El otro día me estuve leyendo. Soy un poco vitalista, ¿no? Sí. Un poco. Amo el sexo, el dinero, la juventud, el fulgorio. Con tanta mierda que hay en el mundo, no está mal que alguien dame lo lindo, lo bello. La tres frases que tengo para envejecer, tres, cinco estrellas, dice, Pues, casar, olvidar, perdonar. Perdonar. El odio siempre es un mal negocio, ¿no? ¿Cómo? El odio siempre es un mal negocio. ¿Qué? El odio. El odio. La venganza. El odio siempre es un mal negocio. Sí. Y están, oye, no hay cosas peores que le encono para vivir amargado. No. Si, que se ve abajo el micro de Menazón. Sí, pero ya fue subido. A veces fue, así. Ubrón, bien. Mesa el mamá. Ni me llenya. ¿No es tú? No. Es de chino algo. Muy bien. imento. Utilidad. Utilidad. Mira cómo me contesta, el chino. ¿Qué es lo que está estudiando el chino? Sí, lo sé. Para que no me engane lo chino. Es la civilización del futuro. Es la organización social del futuro y no olvidar un solo segundo del pasado. Eso me entusiasma, eso me hace... Asumen su herencia cultural y construyen un futuro. Claro. Sí, tienen maestros los chinos. ¿Qué? Ahí sí que ellos sí que tienen maestros. Mantienen a los maestros, no lo sé. Pero los rusos también, ¿eh? Los rusos también. Aquí en Europa, a los maestros no les da mucha... El grupo cero, Rusia, China y el grupo cero. Sí. ¿De verdad? ¿De qué tengo? Todo en chiquito nosotros, bueno, pero... Es una realización... Tendiendo en cuenta que China y Rusia son tan grandes... Que había uno de un grupo como... Eso, pero es que lo vamos a hacer en chiquito. No, no es necesario. Así que tengan cuidado porque encima después desaparecemos en cualquier momento. Hay que protegerse del mal, del horror, de la vergüenza. La vergüenza es un triste dios, dice Menaza. Es que hay que complacer la gente. El suéter me da un calor de la gran puta. Porque yo no siento tanto el frío a esta edad. Al revés, yo antes era más friolento. Ahora cada vez... Pero, claro, pero a Cruz la dejo tan contenta. Con el suéter puesto. Pero no solamente por Cruz. Porque ella es la que maneja el coche donde yo viajo. Me conviene que te contenta. Si no te sube, ya paramos. ¡Ah, bien! Hay que mirar todo, ¿eh? Pero la verdad es que si no me jodré el suéter ni me disfrazó, ¿no? Viendo cómo se muere la gente de mi edad y más joven y todo lo que sufren, la verdad estoy conformándome con mis pequeñas tos, mis flemitas... ¿Qué hubieras? Claro, pero tu pensamiento es fuerte. ¡Qué verdad! Dice eso. Cuando me dejaba llevar por el cuerpo, envejecí. Cuando me dejé llevar por los pensamientos, dejé de envejecer. Pensamiento más grande es que uno mismo, ¿no? Claro, exactamente. Lo arrastran hacia el futuro. No es de uno el pensamiento, sino de los libros que leyó, de otros pensamientos. No hay pensamiento sin pensamiento anterior. Vamos a decir la verdad. A México le ha denunciado y ha ganado para cobrar derechos de autor por las figuritas de los indios, que hacían figuritas, hacían mosaicos, las marcas modernas Nike, estos que tanto cobran derechos de autor y tanto haces algo de ellos y ellos te cobran derechos de autor, te denuncian. Pues ellos estaban copiando a los indígenas. Y entonces les ha denunciado México y ha dicho, oye, nos tenéis que pagar si esto le estáis copiando nuestros derechos de autor. Y han ganado, ahora tienen que pagarles Nike y las marcas así de... ¿Ah, sí? Sí. Claro, porque ellos tienen derechos de autor. Si tú copias un diseño de Nike, les tienes que pagar mucho dinero. Entonces ellos, si ahora se copian de los indígenas, no hay que pagar algo. Yo hay un lugar donde me siento incapaz. Yo soy incapaz de luchar por lo que no me dan. Por ahí tendría que ser de otra manera, pero no puedo. Pienso que gastar energía al divino que lo hago. Voy a andar cambiando. Dale. Haceme el favor. Ok. Que está disfrazado. No he cantado nada. ¿Qué? Bueno. Bueno. Cerramos. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Cantó una, nada más. Y no sé qué va a cantar. Cerramos. Hasta el sábado que viene. Adiós. Chao, chao.